Germán, muy buenos días para la Argentina en la puerta del estadio. Aquí estamos con Goyo, que es el que va a armar, me imagino, que la barra de México, ¿no? Por supuesto, en eso estamos, tratando de irnos motivando desde el principio. Vamos a ir motivando, estamos en vivo para la Argentina, está Germán, está Gonzalo ahí viendo todo. Vamos a armar un poquito la bandera, vamos a empezar a cantar un poquito por México. Encantados de la vida, para eso venimos. Vamos Goyo, ahí va a armar Goyo un poco la porra, como dicen ellos, la hinchada mexicana. Hermanos, mirá la bandera, los trapos de México, me avisan ustedes. Acá está la Copa del Mundo, ya la siente. Mirá, mirá, mirá. ¡México, México, 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 México! Desorbitado el hombre de la Copa del Mundo, una gran cantidad de mexicanos, Germán y Gonzalo. Armando la bandera, vamos a ver cuánto mide esta bandera mexicana. Es la bandera que van a desplegar en un ratito nada más en la tribuna principal del Soccer City. Una gran cantidad de mexicanos han llegado. Algunos miran, miran solamente, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, apoyando. ¡Ay, ay, ay! ¿Apoñando a nosotros? No van a cantar nada. A ver, cielito lindo. Una, dos, tres. ¡Ay, ay, ay, ay! Pedido de mi tía es esta. ¡Canta y no llores! Le voy con la copa. ¡Porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones! ¡Ay, ay, ay, ay! Siempre la misma. ¡Qué bien! ¡Canta y no llores! ¡Más fuerte! ¡Porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones! ¡Diego, Diego, ¿nos escuchás? Ahí está, no, no se escucha porque está cantando. No me importa nada, tengo la copa acá. ¡Canta y no llores! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Cantando se alegra el cielito lindo los corazones! ¡Che, tengo la copa! No hagas lío, Diego, por favor. Que recién empezamos. Mostrame la bandera. Bueno, la bandera. La extensión de la bandera. No, está acá, está acá, está acá. A ver si podemos ampliar la bandera después del cielito lindo. Ahí están los de 100% lucha, la masa y otros luchadores de 100% lucha siempre por la pantalla. ¿Cómo? A la banda de Buenos Aires, a mi carnal en Buenos Aires. Ah, bueno, están tirando... Highland Park. Ah, conoce mucho de la Argentina. ¿Qué conoces? ¿Qué conoces de la Argentina? Drago Calgallari, Mauricio... Relatores de fútbol, periodistas deportistas. Piñolo, Macaya, Paoloski, Benedetto, Tití. Bonadeo, que está también ahí haciendo la previa. Desplegamos la bandera, ahí va. Y la pasamos por ahí adelante, a ver. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Olé! ¡Olé, olé, olá! ¡Messi, Messi! ¡Vamos, Apache! ¡Dale, boca! ¡Argentina! Bueno, mientras seguimos con los mexicanos desplegando la bandera, volvemos a ustedes, Germán y Gonzalo. ¡Olé! Yo lo imagino... Perfecto, pero raro el mexicano alentando a Argentina. Sí, sí, si, Argentina se puede asaltar por, no sé, Francesco Totti, por ejemplo, que no puede mundial. Es un día muy particular aquí en Sudáfrica también, porque está confirmado que no va a estar Nelson Mandela en el semestre muy inaugural. Anoche se realizó, usted ya sabe, el kick-off con ese festival musical en un estadio de Soweto. Y la pésima noticia es que después del festival, en un accidente automovilístico, falleció Senani Mandela, que es una de las viñetas, una de las nueve viñetas de Nelson Mandela. El auto donde ella venía volcó, aparentemente el conductor estaba alcoholizado, está detenido el conductor. Por ese motivo y en señal de duelo, Nelson Mandela, que estaba en duda si va a poder estar o no aquí en Soccer City, no va a estar presente. Es una situación bastante rara por todo lo que hizo Mandela detrás de este mundial. Se especulaba mucho con su presencia, tiene 91 años, no está bien de salud. De hecho, hace poco pidió y tiene ganas de entrevistarse, de conocer a Diego Armando Maradona. Posiblemente Diego se vaya a trasladar justamente a la residencia aquí en Johannesburgo de Mandela. Pero bueno, se especulaba con que iba a estar 10 o 15 minutos un acto de presencia tan solo aquí. Pero bueno, a partir de esta noticia lamentable, por supuesto no vendrá. Una pena, realmente una pena. ¿Estará Walter ya? Eso es lo que quería ver. Si estamos en Pretoria en condiciones de hablar con el señor Walter Queijero, que tuvo la posibilidad de estar allí en la conferencia de prensa de Diego Armando Maradona. Walter, a ver ahora. Hola, ¿qué tal? Gonzalo Germán, los escucho realmente muy bien. Vimos la conferencia de Diego Armando Maradona en vivo por la pantalla de Telefe y ustedes pudieron observar de muy buen ánimo, dialogando permanentemente con los periodistas, haciendo bromas. Cuando preguntaba a alguien de España, le habló de la selección española, le dijo que había que tenerle mucho respeto. Cuando preguntó a una colega de Ecuador, le dijo, me estás preguntando cuándo vamos a salir. Muy sonriente y también muy contento de que el Mundial se realice en África. Y también me parece lo que me dejó Gonzalo Germán, es esta separación, o esta crítica que hace con respecto a Pelé. Cuando él decía, un señor me dijo con respecto en la Copa África que había algunas dudas, él se separó y está muy conforme de estar aquí en Pretoria, alojados con la selección argentina. Compañeros. Comienza el Campeonato del Mundo en el Canal del Mundial, lo tuvimos a Walter Cajero en Buenos Aires, 8 menos 10 de la mañana. Aquí una menos 10. Y aquí una menos 10. No vamos a almorzar, vamos a seguir al aire mientras tanto. Sí, uy, no me digas. No, no, bueno. Una cosita algo. Almorzaremos 6 de la tarde. No sé si va a almorzar él, no sé si tiene algo preparado. El señor Yayo, que está en las afueras del estadio, también a él lo saludamos. Yayito, ¿cómo te va? Hola, amiguitos ahí, hola a toda la gente en la Argentina. Acá estamos en una posición inmejorable, como hace la gente del móvil de Telefe. Chochos, aquí, estar parado en estos momentos aquí ya justifica haberse venido hasta Sudáfrica con este paisaje natural que nos hace correr tanto a nuestra meseta Patagonia. Vamos, ahí están los hinchas, los bafanas, bafanas de Sudáfrica. El estadio que se va a inaugurar en un ratito aquí. Gente de Argentina que acabamos de encontrar aquí. Todos de Córdoba. Villa María, San Francisco, Córdoba, Buenos Aires. Esta fiesta para toda la familia, para todo el mundo, con este estadio de fondo. Con una conductora de televisión mexicana que está inmejorable, la yegua, como pueden ver ahí atrás. Una bellísima modelo mexicana. Que todo mexicano que ha pasado se ha vuelto loco cada vez que la ha visto. Se ve que es muy conocida desde allá. Y no es para menos, ¿eh? Miren lo que es. Venga que la vamos a presentar. Hola, mi vida, para la televisión argentina. Hola, mucho gusto saludarlos, ¿cómo están? Bien, televisión mexicana. Televisión Azteca de México, muy emocionados con este partido. Ojalá que podamos hacer historia. Bueno, si hay hincha fanático de su selección, del tri, como le dicen ustedes, es el mexicano que le están metiendo un color, una fiesta y una pasión a esto, inigualable. Bueno, los argentinos cooperan bastante bien, ¿eh? ¿Qué pronóstico tienen para hoy? ¿Qué expectativa? ¿Cómo sale México? Bueno, México sale muy bien armado, la defensa muy sólida. Traemos una delantera espectacular. Viene Vela, viene también Giovanni y va a estar también por ahí Venado Medina cubriendo. Así que la cosa va a funcionar. Yo creo que vamos a hacer historia el día de hoy. Mirá vos, vienes con su speech preparado, no es ninguna improvisada, ¿sabes de fútbol? Me gusta, me gusta, soy presentadora deportiva, me toca saber, ¿no? Bueno, un combo inmejorable, diría yo. Una belleza como esta y encima te habla de fútbol, realmente. Bellísimo, muchísimas gracias y mucha suerte para hoy aquí en el estadio. Muchas gracias. Gracias, doctor de Argentina. Gracias, madre. Muchísimas gracias. Bueno, siguiendo con esta verdadera fiesta, muchachos, voy a donde ustedes quieran, Germancito ahí, Gonzalo. Un beso enorme, estamos disponibles acá para lo que ustedes quieran, loco, ¿eh? Yo lo veo, lo veo, es eso como que le impuso respeto a la señora mexicana, ¿no? Lo vi muy, muy prolijo, muy paternal. Menos mal, menos mal. Sí, muy cuidadoso, está muy bien, está muy bien. Se ve que tuvo muy en cuenta que son casi las 8 de la mañana en la Argentina. Una periodista de Televisión Azteca que va, estuvo en la Copa América de Venezuela, estuvo en el Mundial anterior y además, como recién contaba Yayo, con el speech preparado y que evidentemente sabe, conoce de fútbol. No sé si vos estás de acuerdo con esto de que las mujeres y el fútbol y que participen... Yo estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo desde este lugar, Germán, desde el lado de que vemos muchas transmisiones, la RAI es el ejemplo, si querés, del programa de los Domingos de la RAI, lo conduce siempre una mujer, pero muy preparada, van rotándolas inclusive según el nivel de conocimiento, está bien. No, pero viste que en la Argentina está el preconcepto, dice que no, la mujer no sabe de fútbol. No, no, no creo que sea cierto, sin duda mi hija Catarina, así más lejos, es fanática futbolera y entiende mucho de fútbol. Tengo un amigo también que me dijo, mi mujer después de 4 años volvió a preguntarme qué era el offside, o 5 después del Mundial, pero... Y una vez cada 4 pregunta. Pero además, yo creo que el Mundial genera una cosa muy particular, creo que nosotros somos privilegiados por estar acá, pero la verdad, si pudiéramos estar con nuestra familia, con nuestros amigos, estaríamos disfrutando un momento excepcional. Lo ven todos los campeonatos del mundo, obvio. Y además, ahí vale un poco todo. O sea, vale la pregunta que pueda aparecer Pavo, no importa. La verdad que está todo bien. Es una cosa tan particular, tanto que se celebra, que no hay lugar para todos aquí. Por eso mismo existe, desde hace unos cuantos mundiales, el famoso FanFest. Obvio, el lugar donde se junta la gente con pantalla gigante para disfrutar del campeonato del mundo. Y allí está nuestro compañero, Fernando López. Fernando, ¿cómo te va? Hola Germán, hola Gonzalo, ¿cómo están? Aquí estamos en esta fiesta. Realmente estábamos un poco preocupados en la mañana porque estaba nublado con alguna amenaza de lluvia, pero por suerte, como siempre, como todos los días, aquí en Johannesburgo aparece el sol. Realmente estamos viviendo el color de esta FanFest. Hay varias de estas fiestas durante la Copa Sudáfrica 2010, todo organizado por la FIFA. La gente se acerca para aquellos que lamentablemente no puedan tener el ticket para estar en el estadio, en lo que va a ser la fiesta inaugural, en la presentación de Sudáfrica, en el primer partido frente a México. México, lógicamente, esta FanFest es local. Están todos los sudafricanos con camisetas, con bufandas, con gorros, intentando apoyar al equipo. ¿Qué se puede hacer en esta FanFest? Bueno, tomar algo, comer. Hemos visto desde muy temprano, cuando prácticamente no había gente, los pocos que había, se habían traído una especie de picnic. Podíamos ver a la gente sacando de los bolsos algo para comer. Realmente el clima es fantástico. Se me hace dificultoso escucharlos porque realmente el tránsito con las bocinas, los autos, con las bubucelas aquí y con la propia música que se puede ver en la pantalla porque desde aquí van a poder ver el estadio. Realmente estamos preparados con todo, con muchas ganas de que comience el fútbol y porque la gente aquí en Sudáfrica lo hace sentir. Lo venimos diciendo, nos reiteramos, la gente es muy amable, muy amistosa y realmente lo hace sentir así. Si quieren en cualquier momento, sí, te escucho Gonzalo. Ah, me escuchás. Acercate un poquito más al público, sobre todo porque tengamos en cuenta el fenómeno. El estadio tiene capacidad para 80.000 personas, 88.000 personas. La mayoría de las localidades no van a ser para el público local. Este es el lugar donde realmente el pueblo sudafricano va a vivir en el Mundial. Exactamente. Vamos a caminar un poquito entre la gente. Reitero, se me va a ser difícil escucharlos. Las bobucelas, imagino lo que va a ser el estadio, se hacen sentir. Pero bueno, este es el ánimo. Este es uno de los símbolos de esta Copa del Mundo. Y como decíamos, más allá de lo futbolístico, significa un hecho social. Y hay mexicanos. Parece mentira, pero encontramos mexicanos. Amos mexicanos aquí presentes en Sudáfrica. ¡Sí, para Sudáfrica, México! ¡Vamos! Y hoy vamos a ganar. Es difícil estar acá con tantos africanos, pero realmente la gente es muy amistosa, ¿no? La gente es grandiosa, la gente es muy, muy amistosa. Hoy somos los únicos mexicanos aquí, pero vamos a ganar y nos vamos a demostrar. No pudieron encontrar tickets para estar en el estadio, ¿no? No, no pudimos encontrar. Y este es el segundo lugar, después del estadio, mejor para venir el juego. ¡Ay, Fils se puede ganar hoy en el primer partido! Tenemos confianza, claro que sí. Si no les afecta la presión de la gente, sí. Gracias, Germán. Aquí estamos con el hombre que dice tener nueve mundiales, nueve mundiales. Nueve mundiales. Estuvo en el Mundial 78 en Argentina. En el 78 es mi primera visita a Argentina. Y visitar el PA de nueve mundiales. A mí me interesa el gorro que dice Bobo, que me lo podría poner en un ratito. Va a ver, es su noveno mundial. A ver cómo me queda este. Este me queda realmente bien. Muchas gracias. Cuidado con los amigos. Gracias. Tenía miedo que se lo choré. Aquí tenemos a los amigos mexicanos, los enmascarados, que alientan al mejor estilo, 100% lucha. ¿Hay alguna canción para alentar a México hoy? Sí. ¿Cuál es? La canción de México. ¿Cuál es? Cielito lindo. Gracias. De Rambo. Otra vez con el cielito lindo. Argentino. Argentino. Argentino de los Lumberto de la Riestra. Y para nada en Tres Ríos. De Paraná en Tres Ríos. Argentino por todos lados. ¡Ay, ay, ay, ay! Voy a hablar con él. Estamos robando acá. ¿Vos sos argentino? Obvio, boludo. Estamos robando acá. No, pero bueno, bueno. Tres lindo los corazones. Puedo ver la identidad que se esconde ahí abajo. A ver, ahí está. ¡México 5-0! Mirá los bigotones. ¿Cómo estás? Te vimos en Alemania. Ah, ¿me vieron en Alemania? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo anda todo por acá? Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. 3-1. Estamos enredados en la bandera del señor. ¿Cómo termina el partido, muchachos? 3-1. 3-1. ¿Goles de? De Bela 1 y Giovanni 2. ¿Qué onda los bigotes esos? Estamos para coleccionar a la Volpe. Creo recordar a la Volpe. Ah, a la Volpe. ¿Están recordándolo a la Volpe? A la Volpe y a Zapata. ¡Viva México, carajo! ¡Viva Volpe! ¿Usted bien? ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Quiere aprovechar para saludar a alguien en Argentina? ¿Cómo no? ¿A quién? ¿Va a ganar Argentina? ¿Va a ganar Argentina? No saben ni quién juega. Pero pará, pero pará. ¿Pero vos sos mexicano? Soy argentino, boludo. Tengo la de Milita. Tiene la de Milito del Inter. Aquí estamos en la puerta del estadio. A metros, a punto de ingresar. Los mexicanos ya están preparados. ¿No la saludé? Bueno, basta con tus primas. Ahí está el hombre que quiere saludar a las primas. Esta mañana a la selección. Y saluda a mi vieja, a toda la gente que está mirando en Salta. Y esperamos llegar a la final. Bueno, ya es una reiterativa. Uno siempre se encuentra con argentinos. En esta Copa del Mundo aquí en Sudáfrica. De a poquito el clima se va calentando. Y los hinchas que se despiden esperando el partido de mañana con algún cantito. A ver algún cantito para Argentina. Le mostramos un poco a la gente, como de a poco. El clima, los hinchas. Si nos dejan acá. Algún hinchas mexicanos, hinchas o africanos. Alguna foto vemos ahí de grosito. Realmente el clima. Acá lo tengo, dale. Venga, ¿a dónde va? Se le va el grupo Matías Martín, chicos. Nos organizamos con Matías. Hola, Matías. ¿Cómo estás, Dieguito, querido? La emoción del Mundial. Me imagino lo que debes estar sintiendo. Lo mismo que sentimos nosotros. Y la Argentina ahí en Telefe, en Buenos Aires. Lo que está pasando en todo el país. Así que, Matías, ¿qué sensación tenés a minutos de la ceremonia? Y el enorme privilegio de estar en el lugar al que el mundo entero va a estar mirando. Las ganas de ver un buen partido de fútbol, ojalá. Y el tormento, que son las bubucelas, que me estoy volviendo loco. No aguanto más. Me está matando. ¿Quién le dijo que está bueno? No, nadie. Esto era como la ola. ¿Te acuerdas cuando íbamos a los Mundiales y estaba la ola? La ola no daña a nadie. Esto te mata. ¿Sabés lo que es venir en la autopista con el coce? Es insoportable. Bueno, me imagino que la expectativa también está acá y en el partido mañana. Sí, la verdad que mañana hay una expectativa enorme. Ayer pude estar en la práctica. Vi un clima distendido. ¿Viste? La sensación que uno puede ver, que no es mucha, pero uno se agarra de eso para tener esperanza. Me parece que sobre la hora los nigerianos van a empezar a... Está Messi cambiándose en el vestuario. Claro, obviamente. Para mí lo tenemos que pasar por arriba. Bueno, te voy a regalar una de estas bubucelas para que no extrañes para el partido mañana. Las odio, las odio. No las puedo entender. Te digo, es increíble. Y esperá ahí adentro, en esa especie de licuadora, lo que va a ser en un rato. Vos sabés que dejé pasar al vendedor de tapones y dije, después va a haber otro y no hay más. Hay vendedores de tapones, es verdad lo que dice Matías. Vendedores de tapones. ¿Hay alguien apurado? Sí, la mezcla de Pagani con Noriega. A ver, ¿qué le pasa al Pagani con Noriega que está tan apurado? ¿Qué pasa? ¿Estás apurado? Sí. Te vamos a regalar una bubucela. No, no, tampoco le pará a los odios. Mostrame una entrada que nunca tuvimos una. No te la voy a afanar, quedate tranquilo. Quiero ver una entrada. Esta es la entrada para el partido uno, que me imagino que la vas a guardar, ¿no? ¿Qué es el precio? 450 dólares. Mamita. Mamita, ¿qué? Trasladámelo a bubucela. Menos mal que no la pagamos. 6.000 bubucela. Bueno, ahí bien, Garpo. Bueno, acá está, 450. ¿Dónde estás ubicado? Fila 2, ¿dónde estás? A 110. Bien ubicado, abajo, abajo. Bien ubicado para ver la ceremonia. Y bueno, muy contento. Bueno, ahí está la masa. Sí, claro, claro. Obviamente. ¿Quién se esconderá acá abajo, no? Puede ser cualquier. Bueno, Matías, si querés. No, no, Matías Martín. ¿Lo conocés a Matías? No, no. Matías Martín, ¿tu nombre? Pepe Vergara. Pepe Vergara. Justo, encantado. De la Chiva de Guadalajara. De la Chiva de Guadalajara. Hay un montón. Bueno, ahí está apurado Pagani. Yo me quedo toda la tarde acá, así que... ¿Entrás al partido? Ah, que sí. Sí, con esto. No, no, no. Bueno, Mati, disfrutar Mundial. La gente en Telefete está viendo en todo el país. Un gran abrazo para todos y a tener confianza en el seleccionado de Diego, que esperemos que mañana tengamos un buen resultado. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Me voy con Matías. Bien, amigos, acá estamos con colega, no sé de dónde. De Venezuela. De Venezuela, ¿eh? Faltaba encontrar un venezolano acá. La borrabia, la tinto, la vinotinto. La vinotinto, vamos. Vamos, mirá. Hola, amigo. Hola, yo soy un gran abrazo. Hola, my love. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Soy Pantex, ¿cómo estás? Hoy es Argentina, Televisión Argentina. Hola, hola Argentina. Hola, hola Argentina. Qué caramelito, ¿eh? Pero en realidad lo que queríamos encontrar, y vamos a ver si podemos llegar, tenemos un papa, un papa mexicano que le vino a hacer el aguante a la tri, vamos a ver si nos da el cable. Ojalá que sí, y allá lo tenemos, mirá. Mirá lo que es esta joyita de la abuela acá. Este, hola papa. ¿Mexicano? Mexicano, del norte de Coahuila. Coahuila. Hermano mexicano. ¡Cállalo! De puro hueso colorado. ¿Y nos puede dar una bendición tanto a México como a Argentina? Claro, sí, señor. A ver cómo sería esa bendición. En este día memorable, hemos venido con gusto y amabilidad para todos ustedes, saludar a todo el equipo argentino y a todo el pueblo de allá. Nosotros somos del norte de Coahuila, el Santos, el equipo Santos. Por eso el Santo Padre vino en representación de nuestro equipo, para darles la bendición. Es un momento incomparable porque viene toda la gente de todos los pueblos del mundo y nos une, nos une nuestros corazones. Que se acabe la violencia, que vivan en paz. Felicidades a todos. Y viva Perón, carajo. Denos una bendición para que Argentina y México tengan un mundial como se merece. Gracias. Acá estuvimos con el papa mexicano. Y mirá. ¡Ah, llegó el diablo! Pero no podía, claro. No teníamos presente. Albarba tenía que estar la contraparte también. ¿Usted también nos va a dar la bendición? Claro, la bendición. En nombre del Padre, del Hijo y Dios ama. No le hacemos asco a ninguna religión. ¡El Chapo! Seguimos aquí entonces. Vamos a caminar un poquito, meternos. ¿De dónde sos? Bueno, tengo que ir a buscar cerveza. Argentina. ¿Cómo estás? ¿Tenés tickets para los partidos? Para todos. ¿No hay problema o no hubo problema? No, para conseguir los tickets no hay problema. ¿Hay confianza en el equipo? Siempre. Seguimos de recorrida. Amigos chilenos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí esperando el partido ya de Chile 2016. ¿De confianza en la selección? Sí, absoluto. A Mielsa ya no ha llegado muy lejos, así que ahora écharle para adelante. Que se recupere su aso. Que no nos paran, no nos paran. Bueno, seguimos entonces. Nos metemos entre la gente. Las bubucelas realmente hace complicado para que los escuchemos. La música está muy fuerte. Vamos a meternos en el medio. Decíamos, más allá de lo que significa esta Copa del Mundo en lo futbolístico, el clima, lo social, es un hecho social ya. La participación de África ya como organizador. Las chicas vestidas con los colores de la camiseta. Con la confianza en los bafanas, bafanas. Que dentro de un rato nomás, después de la fiesta inicial, estarán enfrentando a los mexicanos en lo que será el primer partido de esta Copa. La bubucela. Bueno, si quieren, seguimos en la FanFest, pero pasamos a Vivo Corol, que está muy cerca del estadio, el Soccer City. Gracias, Fernando. Desde el FanFest, aquí en Johannesburgo nos juntamos con el diario. Si era hora, no nos habíamos visto en el desayuno, no lo vimos en el día. ¡Hola, diario! Bueno, pasan los últimos locos que quieren estar en la ceremonia y no perderse nada. Y un servicio a la solidaridad. Acá el mono dice que le manda saludos a la vieja que llegó bien. Ah, ¿de dónde sos? Compella, Padre Patricio, de San Miguel, llegamos bien, estamos bien. Todo muy bien acá. Perfecto, llegaron bien los muchachos. Hola, amigo, ¿cómo va? Hola. Venga, venga, vení para acá. ¿Cómo te va? Hello. Hi. ¿De dónde será usted? ¿Usted qué conoce? From Televisión Argentina, Bafana, sudafricano? Bafana, sudafricano, yeah. Bafana, Bafana. Yeah. Ah, nos conocemos del Bafana, Bafana. ¿Qué tiene? Un cry of war, Bafana, sudafricano. Sí, una canción de... También, disculpen el inglés mío, pero le estamos diciendo que tiene un grito de guerra, el hincha sudafricano, que estamos queriendo ver si... Se nos va la mierda acá, se va. Hello, hello. How are you? Pasa el tren por acá abajo. Vení, Shacho, te presento una salchona chica. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sudáfrica. Sudáfrica, es lo que te guste. Sudáfrica. 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 A ver, di un poquito. Viva, Bafana, Bafana, viva. A ver, a ver, cantame a mí, Bafana, Bafana. Viva, Bafana, Bafana, viva. Sudáfrica, se ha hecho el Trophy. Thank you, thank you. Acá el amigo está trayendo a más chicas africanas. ¿Me presentás acá a las Electrostar? Your name? Zanelle. I am Zanelle. Zanella. Es conela. ¿Y your name? Dineo. 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 Luis, del mismo colegio. Las Electrostar de Sudáfrica. We made a music group with you. Vamos a hacer un grupo musical. Okay. We sing, sing, anything, sing. Ayoba. Ayoba. Ayoba, Sudáfrica. Ayoba. Ayoba, Ayoba. Ayoba, Sudáfrica. Ayoba. Oh, yeah. Ayoba, Sudáfrica. South Africa, Ayoba. Estoy tentado de saber si es el pelo de él o una peluca. Probamos. Es peluca. Peluca. Es peluca. Ay, es peluca. Es peluca. Es peluca. A ver, permiso. Yo tenía miedo que sea el pelo de él. Se nos fueron los chiques. Mirá el fiambre que nos quedó. Bueno, aquí estamos, recibiendo a los últimos africanos que están llegando porque no se quieren perder absolutamente nada. Serguito, mirá. Vamos, que arranca, eh. Ay, ay, en México. Ay, ay, ay. Ay, en México. Ay, en México. Ay, en México. En el ordeno, México, ¿no? Bueno, van a ver el partido, seguramente. Sí, correcto. Bueno, volvemos al estadio, eh, porque seguramente estará por arrancar la ceremonia. A Fernando Niembro. Un placer, saludarlo a Fernando. Hola, Fernando. Formalmente te hacemos un saludo de acá. Hola, Fernando. Y acá al pie del cañón durante todo el Mundial, como siempre. Vamos, eh. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tierra de contrastes. Tierra bendita Sudáfrica es la que abre, en este momento, el Campeonato de Mundo. El Campeonato de Mundo El Campeonato de Mundo El Campeonato de Mundo El Campeonato de Mundo